Gente, somos amigos de banda Puro Oaxaca, así será Y queremos enviar un saludo a toda mi gente De Carapa, Michoacán, por ahí nos vemos Este 7 y 8 de febrero con todos ustedes Llevando nuestra música desde el bello estado De Oaxaca, para todos que hagan ustedes Reciban un saludazo de sus amigos de ayer Hoy, mañana y siempre banda Puro Oaxaca, así será 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 Oaxaca, así será